En el asiento fiscal de Pucarani, cerca de las comunidades de Chiarpata y Calasay, el día de ayer en horas de la mañana se encontró los cuerpos de dos víctimas, una de 16 años y otra de 4 meses, ya sin vida, de los cuales ambos cadáveres han sido trasladados a la ciudad de La Paz para las valoraciones correspondientes, de manera inmediata el IRIF ha hecho la valoración, el día de hoy en la mañana, el día de ayer han hecho los actos preparativos para ver si se podía hacer la valoración forense, no lograron hacer la referida valoración, sin embargo hoy de manera inmediata, como les decía, a tempranas horas de la mañana, ya el IRIF ha hecho la valoración en compañía del fiscal asignado al caso, en coordinación también con el doctor Pinto, fiscal de provincia, coordinador, y se ha logrado determinar que estas dos personas de 16 años y 4 meses de edad aproximadamente murieron las dos por las mismas causas, el certificado de defunción señala anoxia anóxica, asfixia mecánica externa por obstrucción de vías respiratorias externas, asfixia por sofocación manual, es decir, que manualmente han procedido a ahorcar a estas dos personas. Gracias. 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 Gracias.